¡Su marido! ¡Diga la verdad! ¿Qué está pasando? Ya terminaron. Cuéntalo de este lado, por favor. Está rosado. Ya se pelearon. ¿Qué pasa, marido? ¿Acaso un vínculo? ¿Ya se divorciaron? Ay, señor Shana, estoy cansada de llorar. ¿Estás cansada? Cansada. Cansada de llorar. Está cansada de llorar. Cuéntanos por qué. Mis lágrimas arruinaron mi maquillaje todo el tiempo. ¿Qué le hiciste? Qué cínico y se ríe. ¿Qué pasa? Me da risa. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. ¿Qué hiciste ayer? Yo hago nada más. ¿Qué apretada, zumbida? ¿Qué hiciste ayer? Te hago nada más. Cínico. ¿Por qué cínico? Diga, y ni siquiera sabes por qué eres. ¿Por qué? Es lo peor. Ese llamó, señor, bella. Cuéntame qué te da que no te doy, bella. ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Dime, ¿qué te hace falta? Dime qué te hace falta. ¿Qué te da que no te doy? Chupetones. Hazme, chupetones. ¿Qué quieres? ¿Sí o no? Por fin. Cuéntame qué está pasando. Señor Chavana, hoy me levanto y un fans me mandó un video del 8 de junio, en donde le está preguntando a la señora Ludivina que cómo le va a ir con su relación y dice que su fecha de nacimiento es el 4 de noviembre. Ayer preguntó por una amiga que tenía una pareja y la amiga tenía su pareja cumpleaños el 4 de noviembre. No, hombre, chapulín. Dale, cuéntame, amiga. Fue la amiga a la que le pidió para los autobuses. ¿Perdón? Esa. Fue la amiga a la que le pediste para los autobuses. No, 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 no. Yo te los hubiera dado, te hubiera dado para el avión, ida y vuelta, estúpido. No, 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 no. No, hombre, chapulín. Ven. Beso, beso, beso. Quiero que me digan. No crees. ¿Tú perdonarías eso? ¿No crees? ¿Tú perdonarías eso? No. ¿Tú perdonarías eso? Pero con un beso se puede arreglar, mamá. Sí, mami. Mira. Pero en la boca no. Yo no, jamás. Quiere que lo maltrate, Sanji. Venga, ven. Te voy a decir una cosa. Dale duro, amiga. Te voy a decir una cosa. Otra. Te están confundiendo nada más. Tú sabes que mi amor es tuyo. No, hombre, chapulín. Tú sabes que mi amor es tuyo. No, no puedo. Espígame. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué es eso? 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, no! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! La cintura agarrada de la cadera. Te dije que no me besaras, animal. La cintura agarrada de la cadera. Hola, te está tocando. ¿Algo le pasó? Agarrada de la cadera. ¿Algo le pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Algo le salió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Rápido, rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Angie? Vámonos, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Échale. Allá, échale. ¿Qué fue lo que pasó? La cintura agarrada de la cadera. ¡No, bien! ¿Por qué? Yo te estaba besando. No, 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 no.